Esta es la Agenda Cultural de la Semana. A las 20 horas, conferencia, energía limpia, mitos y realidades, ponente Federico Follo, Sala Francisco de la Maza, Museo Francisco Cocío, entrada libre. Miércoles 14, a las 19 horas, en el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, presentación del libro del Elixir de los Dioses a la Mezcalería, bebidas alcohólicas tradicionales de la altiplanicia potosina, entrada libre. El Instituto Potosí de Bellas Artes presenta, segundo encuentro de artes visuales, del 14 al 29 de marzo, exposiciones, encuentros colectivos, conferencias y charlas, entrada libre. Jueves 15, a las 19 horas, en la Caja Real Centro Cultural Universitario, inauguración de la exposición Artesano entre Artistas 5.0, dibujos equivocados de José Jaime, entrada libre. A las 19 horas, ciclo de conversatorios, la producción como investigación, Sala 2, Plaza Centenario del Centro de las Artes, entrada libre. Viernes 16, 17º Festival Cultural Cerro de San Pedro, 17 de marzo, en Plaza del Carmen, 18 de marzo, en Cerro de San Pedro, música, artes plásticas, cine, talleres, teatro, actividades para toda la familia, todos los eventos son gratuitos. Noche Mac, primera edición, el Museo de Arte Contemporáneo presenta en esta primera edición, música, danza, cine y arte contemporáneo, entrada general 20 pesos, cupo limitado. A las 20 horas, concierto, la Camerata de San Luis acompaña a alumnos de piano y guitarra del Centro de las Artes, en la clausura del Festival Música Libre, Centro de las Artes de San Luis Potosí, entrada libre. A las 20 horas, concierto, la Orquesta Sinfónica Universitaria presenta, Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, y concierto para dos pianos de Mozart, bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra, Centro Cultural Universitario Bicentenario, entrada libre. A las 21 horas, en concierto de temporada, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí presenta, Sinfonía número 9 en Mi Menor, Opus 95 de Dvorak, y concierto para dos pianos y orquesta de François Polenck, Teatro de la Paz, boleto individual 100 pesos, boleto especial 150, acceso para dos personas. A las 20 horas, Sábado 17, a las 20 horas, Diacronía para esos Pequeños Idiotas, tercera temporada, Sala Francisco de la Maza del Museo Francisco Cosío. Domingo 18, a las 12.30 horas, concierto de temporada, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí presenta, Sinfonía número 9 en Mi Menor, Opus 95 de Dvorak, y concierto para dos pianos y orquesta de François Polenck, Teatro de la Paz, boleto individual 100 pesos, boleto especial 150, acceso para dos personas. Para mayor información, recuerda consultar la página de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Los invitamos a seguirnos por Facebook y Twitter. Informo para usted, Karen González.